La saga en curso dentro de la familia real sueca, protagonizada por la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, ha tomado un giro dramático, revelando las complejidades de su matrimonio de alto perfil. La reciente muestra pública de descontento de la princesa heredera Victoria hacia su esposo en un evento en el ayuntamiento de Estocolmo, al que asistieron dignatarios como el presidente francés Emmanuel Macron, ha reavivado las preocupaciones sobre la estabilidad de su relación. La pareja, que ha estado casada durante más de una década, generalmente ha presentado un frente unido, a menudo representado en los medios como el epítome de un romance de cuento de hadas. Su residencia, el castillo de Haga, ha sido el telón de fondo de numerosos retratos familiares que parecían encapsular una vida real ideal, destinada a fomentar una imagen positiva ante el pueblo sueco. Sin embargo, bajo la superficie, el matrimonio ha experimentado su cuota de turbulencias. Los desafíos de adaptarse a los deberes y expectativas reales han sido particularmente pronunciados para el príncipe Daniel, quien, antes de su matrimonio con la familia real, era un entrenador personal y propietario de un gimnasio. Su transición a la vida real estuvo marcada por ajustes significativos, no solo en términos de su rol público sino también dentro de los confines privados de su matrimonio con la princesa heredera Victoria. La crisis que recientemente ha salido a la luz parece ser la culminación de problemas pasados, con informes que surgieron hace más de dos años sobre un discordia marital significativa. La situación escaló hasta el punto donde el divorcio estaba sobre la mesa, un movimiento sin precedentes que habría sacudido los cimientos de la monarquía sueca. Se informó que el rey Carlos Gustavo incluso había comenzado a prepararse para la posibilidad del divorcio de su hija, destacando la seriedad de la situación. La raíz del descontento actual ha sido vinculada a las asociaciones del príncipe Daniel con un grupo de viejos amigos, incluyendo a Christefe Oulben, una figura conocida por su participación en la escena nocturna y por organizar fiestas que están en desacuerdo con la imagen de la familia real. Esta reconexión con su círculo social pasado ha causado aparentemente una considerable preocupación para la princesa heredera Victoria, quien teme la influencia negativa que estas asociaciones podrían tener en su esposo y en la reputación de su familia. A pesar de estos desafíos, la pareja ha logrado navegar a través de sus dificultades, con el príncipe Daniel informado haciendo esfuerzos para enmendar sus caminos y adherirse a las expectativas de sus deberes reales y compromiso matrimonial. Sin embargo, el reciente incidente en Estocolmo ha traído estos problemas de vuelta al primer plano, planteando preguntas sobre el futuro de su relación y el impacto que podría tener en la imagen de la familia real. A medida que la situación se desarrolla, el público sueco y los seguidores de la realeza en todo el mundo observan atentamente cómo la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel abordarán estos desafíos. La esperanza permanece en que encontrarán una manera de superar sus diferencias y continuar cumpliendo con sus roles dentro de la familia real, estableciendo un ejemplo de resiliencia y reconciliación.